Bueno culturistas, ha llegado el momento de desvelaros quién es mi nuevo patrocinador y se trata ni más ni menos que de la marca Allá vamos navegando el otro día por el maravilloso y nada sorprendente mundo de redes sociales y de repente me di con un vídeo en YouTube de Antonio Mas Mas, Antonio Gutiérrez, el rey de los gordos el cual no entré a ver pero claramente se veía en la miniatura de qué se trataba y pues me quedé perplejo, un poco perplejo básicamente porque era James Roca, también conocido como Alex Roca del cual no hemos hablado nunca aquí en el canal, pero básicamente hablaba de su nuevo patrocinador anunciaba, proclamaba en Instagram su nuevo patrocinador, vemos el vídeo a continuación Bueno culturistas, ha llegado el momento de desvelaros quién es mi nuevo patrocinador y se trata ni más ni menos que de la marca Deus, sí efectivamente, Deus Medical o también conocida como Deus Power Shop, que básicamente es el nombre de su página web y a partir de ahora con el código DUGE tenéis un 10% de descuento en todos sus productos Yo por lo que sea, digo, viendo la miniatura de Antonio y viendo este vídeo, pues no creo, no creo que sea lo que estoy pensando Vamos a buscar Deus Power en Google, ¿no? Ponemos aquí, Deus Power Deus Power, vaya, primera página, Deus Power.shop, esteroides inyectables, pues muy bien Muy bien, muy bien, muy bien, genial ¿A dónde vamos a llegar? ¿Nos estamos volviendo locos? Pero locos, locos, ¿qué nos está pasando? ¿Qué le está pasando al mundo firme? ¿Qué nos está pasando? ¿Cómo que un código de descuento para una tienda de esteroides? ¿Estamos volviendo locos o qué? Nos estamos yendo a la mierda, poco a poco, pero con paso firme Nos estamos yendo a la mierda y hablo del mundo en general, de la sociedad Es un mensaje fatalista que se manda muchas veces Pero es que ves este tipo de cosas y no te lo puedes creer No tengo nada en contra de Alex Roca No le he seguido nunca, se llené, obviamente, porque formo parte o consumo contenido O como lo quieras llamar de la comunidad fitness Y obviamente de la comunidad fitness de España Pero no tengo mucho conocimiento de lo que hace Pero luego ves este tipo de cosas y te das cuenta de por qué luego nos quejamos de cómo estamos La gente ya solo se va a los extremos La gente ya solo se va a un extremo que sería, pues, soy gordo o soy obeso o soy obesa Todo el mundo tiene que estar así porque si no me voy a sentir solo Me voy a sentir atacado Y como quiero ser la víctima porque el camino se me hallará bastante Le digo a los demás que estar así está bien Y luego tenemos la otra rama de la que poco se habla para lo que se debería hablar Que es la gente todo lo contrario al otro extremo Y que lleva los estándares de belleza, los estándares corporales o de salud O como lo quieras llamar, bueno, de salud, de todo menos salud Al otro puto extremo Al extremo de que lo más común en redes sociales no sea ver a Paco de 45 años Que tiene tres hijos, que va a recogerlo en bicicleta Y que entrena, pues, entre tres y cinco veces a la semana fuerza Y te dice cómo equilibra su tiempo para tener buena salud Y aún así sacar tiempo para cuidar a su familia, etcétera No, ahora ves Kevin, de 19 años, que se mete el clenbuterol por la campanilla Y le saca una vena por aquí por el pecho que no pensabas que existía Ahora es lo que se ve Y no lo critico No critico el hecho de que haya gente que haga eso Critico el hecho de que se normalice tanto, tanto, tanto Se facilite, porque al final esto es facilitar, que no se nos olvide El hecho de que la gente consuma aquí este tipo de cosas Y tengan tan poca estima su salud como esto Esto es una locura Soy el primero al que le gusta el culturismo Soy el primero que está esperando todos los años el Mister Olimpia Para ver cuerpos que están llenos de química Pero que también se ve la otra parte, la otra cara de la moneda El esfuerzo, el sacrificio, la constancia, la disciplina De todo un año, de muchísimos años Construyendo algo por un objetivo mayor Pero otra cosa muy distinta es normalizar a tal punto El hecho de que chavales de 18, 19, 20, 22 años Se metan en este tipo de cosas Algunos ni siquiera lo hacen por culturismo O por competir O porque tengan un objetivo mayor Como toda esa gente Si son dignos de admirar Simplemente lo hacen para tener más seguidores en Instagram Lo hacen para llamar la atención Que obviamente eso denota una carencia bastante grande emocional Lo hacen para ganar dinero, fama, repercusión rápida Porque es lo que funciona Porque al final la gente es lo que busca Y el mercado es lo que es Pero ¿Llegará hasta el punto tener un descuento en una página de esteroides? Pero claro, luego te vas a los comentarios Y la gente obviamente se ha dado cuenta Y le ha dicho Alex recoge cable Mejor O al menos no lo anuncia así como algo normal Porque es toda una locura Toda apología Y James Roca pues Te está a esos mensajes diciendo que no, no Que él te dice que tú puedes comprar Cierta sustancia Con un descuento Pero él no está haciendo apología Del consumo de sustancia Para nada Para nada lo está normalizando Y para nada lo está promoviendo Tú tienes ahí el descuento Ya que tú quieras usarlo o no Es tu decisión Pero tú por si acaso tienes ahí el descuento Que no te digo que lo uses Claro, luego hay también algún listo que te dice Ya, pero la gente también tiene código de descuento Para la suplementación Te mete una hostia Como si una empresa Pues de repente mañana dice Oye, vamos a hacer Vamos a hacer un catálogo especial Aquí una reserva Un stock rápido De cierto polvito Blanco semejante al azúcar Que se utiliza en ciertos ambientes nocturnos Donde la gente baila Y bebé Vamos a hacer un stock rápido Y vamos a hablar Por ejemplo A Johnny ¿No? De 27 años Que le quedan 4 dientes Y tiene un ojo ya que no Que no le furula bien Le vamos a decir Johnny, Johnny, Johnny Tenemos un descuento Mira Johnny Va a ser nuestro patrocinador Pero lo único que tiene que hacer Es ir a tu historia Y decir que la gente No que compren directamente Pero por si acaso Tienen un descuento especial Con tu código Johnny En nuestra página Para que así puedan consumir Si quieren Si ellos quieren Cierto polvo blanco Que se utiliza en ambientes nocturnos Y claro Obviamente Johnny No está haciendo apología De ese polvo blanco Solo te está diciendo Que si tú quieres Pues ahí tiene el código de descuento Para cuando tú quieras Consumir Que no Que no, que no Que esto empieza por Me apunto al gimnasio Empiezo a ganar masa muscular A un volumen, definición Volumen, definición Me pongo fuerte La gente empieza a verme fuerte por Instagram Me veo que Que tengo repercusión Pero venga Ya dudo De si hacerme natural De quedarme natural O irme por el otro lado Venga Al final me voy por el otro lado Que es decisión de cada uno A uno puede hacer lo que le dé la gana Por supuestísimo Pero Ya doy el paso Y bueno Pues está bien Porque yo sigo a mucha gente Que se pincha Y no pasa absolutamente nada Y soy consciente De que se pinchan Pero ya llegar al punto De un código de descuento Para comprar esteroides Le está facilitando La palabra es Facilitar Me puede evadir La palabra de Promover Me puede evadir La palabra de Hacer apología Pero la palabra de Facilitar el consumo De esteroides No la puedes evitar Porque una persona Solo una persona De los 50.300 seguidores Que tiene en Instagram Solo con que una persona Que esté en situación De no saber Si pasarse al lado No natural O quedarse natural Y el motivo Por el que no quiere Dar el paso Sea económico Está facilitando las cosas Y eso en realidad Si que es promover Porque está haciendo Que gente Que a lo mejor Duda un poquito A lo mejor con tu código Y como ya lo haces tú Y lo promueves Se pasan al lado No natural Y luego Pues pasa lo que pasa Al final El camino de la salud Se sacrifica bastante En estos mundos Todos lo sabemos Todos lo sabemos Que el culturismo No es un deporte saludable Mucho menos llevado Al punto de dejar De ser natural Pero cada vez la gente Tiene más responsabilidad Porque este tipo de personas Tienen a mucha gente Que confía en ellos A gente que entrenan A gente que le siguen Por redes sociales A gente cuyos ídolos Son ellos mismos Son gente que tiene En realidad Mucha responsabilidad Si tienes la responsabilidad Para lo bueno Tienes la responsabilidad Para lo malo Que tú quieres consumir Perfecto Hay mucha gente Que hoy en día Ya habla de ello Y no pasa absolutamente nada Pero conciencia Conciencia y di Solo En el caso puntual En el que usar eso Podría tener Cierto beneficio Pero de ahí A facilitar Lo suelto aquí en Instagram Y me piro Para mí Es de ser Un irresponsable Con el mundo De la salud Tremendo Para mí Es de ser un irresponsable Con el mundo de la salud Tremendo Mi opinión No tengo nada En contra personalmente Contra Alex Pero sí que estoy en contra De este movimiento De llevar siempre a los extremos Siempre nos acabamos viendo En los extremos La gente O aquí O aquí Si no estás aquí Estás contra mí Y si no estás aquí Igual Sois todos enemigos Y no hay enemigos No es ni blanco ni negro Hay mucha escala de grises En las que la gente se mueve Porque la gente No quiere pertenecer a un grupo Que es radical Por una parte Ni quiere pertenecer Al otro contrario La gente Mucha gente Yo quiero pertenecer Yo quiero pertenecer Al grupo saludable Al grupo que se pone fuerte Pero que no lo lleva al extremo O que a veces Tiene épocas en las que Empeora su físico O no se ve bien físicamente Pero no se hace la víctima Y quiere mejorar Y te encuentras En esa etapa Constante No persigue Cánones de belleza Y no persigue El cuerpo perfecto No se compara Con gente Que ve en redes sociales No se deja llevar Por la imagen Que ve en el Para ti De Instagram No se deja llevar Por el Tictado viral Que está viendo Todo el mundo Yo soy esa clase De persona Que no se deja llevar Por los demás Y la gente Se está dejando llevar Nos estamos dejando llevar Por las redes sociales No tengo nada más que decir No tengo nada en contra de Ale Pero no me ha molado Nos vemos en el próximo vídeo Chao familia